Bueno muchachos, espero se encuentren super bien. Este video es super especial y está dedicado a la navegación en Chrome, más que todo el almacenamiento de sitios web, esa publicidad que te sale en las notificaciones. Y bueno, si tú prestas tu celular, se lo prestas a alguien y esa persona pues se le da un uso frecuente a tu dispositivo y te encuentras con la sorpresa que tienen bastantes páginas con notificaciones. ¿Cómo borrarlas? Lamentablemente pues no te aparece para borrarlas todas al mismo tiempo, pero si tú ubicas como tal en la opción de, así como te muestra aquí que no salen todas, pero si te vas específicamente donde está datos de almacenamiento, entonces sencillamente tú vas a poder borrar toda la información y obviamente pues se borrarán la mayoría de las páginas y las que queden serán poquitas. Entonces, hay una forma así de borrar todo, pero cuando tú borras todo desde los datos de Chrome, pues sencillamente se va a borrar hasta el acceso que tú tenías también a las cuentas de usuario con algunas páginas requeridas, entonces mejor realiza estos pasos recomendados que te pongo aquí en este video. Dios te bendiga, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!